Está grave un motorizado que fue arrollado por un carro cuando circulaba por el sector del hospital militar. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Según testigos, la ansiedad por llegar pronto a la calle del auto hotel, más algunas cervecitas entre pecho y espalda, llevó al setentón a no ver que en el carril izquierdo viajaba el motociclista Winston Juárez, quien llevaba como pasajero al militar vivas. Prácticamente Vidal Mendoza les interceptó el paso, según curiosos, en el lugar. Si andas manejando, ¿cómo vas a andar tomando? Vos mismo lo estás diciendo, andas con una trata de cerveza, por lo menos andas seis cervezas adentro. Compramos seis cervezas allí, que venimos a meterlos allí, pero en la moto yo no la miré, porque venía tan rápido. Usted viene de sur, girando hacia el este. Y además que hay otros pocos carros allí. Entonces él viene de oeste a este, cruzando la doble vía. La moto viene de sur a norte, el Ford que se le invadió carril. Sí, él viene de estado de ebriedad. Yo no vengo en que estado de ebriedad. El señor aquí viene, de abajo para arriba, y el motorizado viene de sur a norte. Hasta él viene de su preferencia, el motorizado. Pero él venía con una mujer, el motorizado venía con un señor. Que ahí anda. ¿El de militar? Correcto. El militar sufrió lesiones de poca gravedad, pero el estado del motociclista es delicado. El accidente sucedió de los semáforos del hospital militar, tres cuadras al sur. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.